Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 13 de noviembre al 17 de noviembre del 2017. Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental, las noticias de mayor volatilidad de alto impacto que van a haber en esta semana. Ya hemos filtrado aquí nuestro calendario económico por las noticias de mayor relevancia para esta semana. Tenemos para el día de hoy lunes 13 de noviembre en 4 horas exactamente a las 12 y 45 de la tarde. Tenemos discurso de Kuroda, gobernador del Banco Central de Japón. Tenemos varios discursos esta semana de personajes bastante importantes, sobre todo el día de mañana martes tenemos a las 5 de la mañana varios discursos. Tenemos discurso de Yellen, presidente del Banco Central o de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Tenemos discurso nuevamente de Kuroda, gobernador del Banco Central de Japón. Y tenemos conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Pero el día miércoles tenemos datos de IPC y de ventas minoristas para la economía de Estados Unidos. Tenemos cambio en el empleo y tasa de desempleo que vienen desde Australia. Tenemos para el día jueves nuevamente discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central Europeo. Y finalizamos el día viernes nuevamente con conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Entonces, como pueden ver, muchas noticias de alto impacto para esta semana, sobre todo lo que tiene que ver con discursos. Estos discursos los podemos seguir a través de estas páginas que nos brindan links para seguir las conferencias de prensa. Muy atentos a lo que puedan decir estas personas para esta semana. Vamos con nuestro análisis técnico para esta semana. Empezamos revisando las operaciones que teníamos en monitor para la semana pasada. Teníamos el dólar yen que estaba rompiendo un poco con esta vela en H4, esta zona de resistencia importante. Planteamos de haber una ruptura alcista, un punto bajo nuevamente para comprar en esta zona. Sin embargo, fue un falso rompimiento y el mercado volvió a retomar su dirección bajista. Es muy fuerte esta resistencia. No ha podido pasarla desde hace mucho tiempo. Lo que es el 114.25 más o menos en ese precio. Es una zona de bastante resistencia, bastante fuerte. Y en este momento no tenemos algo claro en el dólar yen. Estamos en la mitad del precio. De pronto esperar nuevamente un punto alto para vender. El euro libra planteábamos en esta zona. El precio estaba llegando. Planteábamos una vela alcista. Estábamos en una zona de soporte. Una vela alcista para ingresar en compra en el mercado. Sin embargo, el mercado tuvo una dirección con fuerza bajista. Rompiendo inclusive esa zona de soporte, convirtiéndose ahora en una zona de resistencia. Por lo cual, tampoco tomamos posición en este instrumento financiero. Porque no se cumplieron nuestros parámetros de entrada. El euro nozelandés se cumplió muy bien. Está respetando una zona de soporte aquí bastante fuerte en el marco de tiempo de H4. Vela de confirmación alcista en esa misma zona. Y el mercado reventó con fuerza al alza como lo esperábamos. Libra UD. Bueno, en este momento tenemos una posición abierta acá en compra. Sin embargo, en el análisis de la semana pasada, teníamos una zona fuerte de resistencia en este caso. Estábamos esperando velas de indecisión. Nuevamente una vela de confirmación. Pero no nos dio una vela de confirmación bajista. El mercado rompió al alza. Y esa zona de resistencia pasa a ser ahora una zona de soporte. La cual hemos tomado posición el día de hoy. Por lo tanto, tampoco ingresamos posición en este instrumento. Ya que no se cumplieron nuestras hipótesis de la semana anterior. Seguimos con el Libra Yen. En el Libra Yen estábamos acá en una zona de soporte bastante importante. Marco de tiempo de H4. Teníamos una vela acá potente alcista. Y pudimos sacar algunos PIBs y alguna rentabilidad del mercado en el Libra Yen. Libra neozelandés también se cumplió muy bien. Muy parecido al euro neozelandés. Estábamos en una zona de soporte importante. Vela de confirmación alcista. Y el mercado nuevamente reventó al alza. Y el oro finalmente. Estamos esperando que llegara a la zona de los 1.263. Más o menos. 1.262. Sin embargo, no ha llegado todavía a esa zona. Estamos todavía esperando que el precio pudiera llegar ahí a esa zona de soporte importante. Y poder entrar en largo en el oro. Pero de momento, tenerlo en monitor, todavía no hemos ingresado a operación. Por lo cual, de las 7 operaciones que teníamos para la semana anterior. Tuvimos 4 operaciones que no se dieron. No se cumplió la hipótesis planteada. Tampoco tomamos posición ahí. Y las otras 3 operaciones. Libra Yen, Libra neozelandés y euro neozelandés. Se dieron muy bien de acuerdo a nuestra hipótesis. Pudimos tomar posición en esos pares de divisas. Déjenme, yo me deshago del análisis de la semana anterior. Para empezar con el análisis de esta semana. Para el análisis de esta semana. 13 al 17 de noviembre del 2017. Iniciamos con el Libra UD. Marco de tiempo de H1. Estamos en una zona. Esta zona que era una zona de resistencia. Como lo habíamos planteado. El mercado la rompió con fuerza al alza. Y es nuevamente, o se convierte ahora en una zona importante de soporte. Hemos tomado posición acá. Al cierre de esta vela. Al CISTA. Marco de tiempo de H1. En posición en compra. Estamos en estos momentos en esta operación. Como lo pueden ver acá. Es una posición en compra. Con un stop loss acá definido. Y un take profit más o menos a una distancia de 1 a 1. Tenemos el dólar franco. Marco de tiempo de H4. Una tendencia claramente al CISTA. Estamos llegando a una nueva zona de soporte. Esperamos cansancio de debilitamiento. De esta vela potente bajista más o menos en esta zona. Y con una vela de confirmación al CISTA. Podríamos ingresar en compra en el dólar franco para esta semana. En contraste. Tenemos el euro dólar. Marco de tiempo de H4 también. Llegando a una zona de resistencia en este marco de tiempo. Bastante importante. Que no ha podido superar hace rato. Esperaríamos cansancio un poco en esa zona. Vela de confirmación bajista. Para entrar en un corto en el euro dólar. Y finalmente el euro libra. Estamos en una zona. Toda esta es una zona de resistencia. Anteriormente fue zona de soporte. Atravesaba esa zona. Y se convirtió ahora en resistencia. De haber un poco de cansancio también. Y vela de confirmación bajista. Podríamos tomar también posición en venta. En corto en el euro libra. De momento tenemos entonces cuatro operaciones. Para esta semana de monitor. Como siempre entonces. Que tengan un feliz. Y una feliz semana de trading. ¡Gracias!